Voy viajando y entrevistando, esta es la versión en vivo de Mike Toons. Mike Toons en vivo. Defensores de Los Ángeles Peludos, 9 de 13, entrevista con Alexey Mayen. Seguimos aquí en este super evento llamado Huellitas de Ángel, nos encontramos con... Alexey Mayen, la voz de Riz. Sí, ese personajito de Michael, digo que diga de Malcolm, el de en medio, muy bien. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias aquí, muy agradecido de que vengan a donar tantas croquetas y que se vea el apoyo a todos los animales que los necesitan en este momento. Muy bien, ¿qué puedes decirnos acerca de tu experiencia con los perritos? Acerca de todo esto, ¿cómo puedes ver el apoyo que ha tenido la gente en este evento? ¿Cómo sientes la experiencia con los perritos? Ah, pues la verdad ha sido bastante genial, porque ha venido mucha gente, tenemos muchas donaciones, no me esperaba tanta respuesta en verdad, pero está padrísimo que vengan, que los apoyen, que es una buena causa y que además toda la gente del doblaje se dé para apoyar, ¿no? Estamos muy agradecidos con toda la gente que vino. Y la verdad es que nosotros también estamos agradecidos con ustedes porque vienen y porque ustedes también apoyan a una buena causa y eso es algo muy digno de admirar. Ahora, hay un mensaje que quieras decirle a todos nuestros televidentes en este momento acerca de los perritos como para que se concienticen, para que si tienen la oportunidad de adoptar, que lo hagan y si no, que si ven perritos abandonados o algo así. Claro, miren, como Riz tenía su propia jauría e hizo una familia con ellos, entonces siempre debes querer a los perros de la calle, ¿ok? Si no, te voy a golpear. Excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias y muchas gracias por hacer estos eventos. Esperemos que apoyen mucho más y los esperamos en la siguiente que se organicen. Ahora vamos a continuar en este maravilloso evento.